...madre de ciudades, en este tiempo maduro de los dos, si hasta el sangre que trepa por tus soles, vuelve a chacopla los labios de un canto. Santiago del Estero te cantamos, con vos nacida en golpear de cálculo. No podés quedar a ser la santiagueña, que no le dio el dios de tu vida antes. Nosotros te cantamos, Santiago del Estero, aquí, junto al mensaje de mi gozo, y al nativo rasgar de tus guitarras. Ahora que yo vengo, ¿por qué no puedo? Para vivir sufriendo la muerte quiero. ¡Vamos a la palma! Cuéntate aquel día en que al mundo llegué, mi madre en un sufrido, te beso y se fue. ¡Vamos a la palma! ¡Vamos a la palma! Espeñado el cielo por ver el lugar, y me descansa apenas el verbo llorar, de amargura lleno y el alma llena, para mi bailar en mi noche buena. Para que quiero vivir, para el corazón deshecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho. ¡Eso! Hoy de medios ya no sé, ¿para qué voy a buscarlo? Cuando se echaste con el alma, que tú en mi luce le has logrado. Ay, ¿por qué moriste entonces, si tu franque se esperaba? ¿Por qué jugaste contigo, nunca si te he ido la nada? ¡Seguí gitana, seguí! ¡Seguí como yo llorando, compañeras de la muerte de mi alma con tu amor! ¡Gracias!